...los colores más brillantes... ...con la intervención del filósofo sevillano Emilio Lledó... ...Premio de Comunicación y Humanidades... ...a punto de entrar en los 88 años... ...con una pasión que no envejece... ...este sabio que no quiere parecerlo... ...defendió con viveza el papel de la cultura... ...y la educación en la aventura colectiva de la humanidad. Y el pensamiento tiene que fluir como los ríos... ...y el pensamiento se aprende con la lectura... ...y no podemos olvidar nunca... ...la importancia del diálogo con la escritura... ...de los que nos han legado un pasado escrito... ...las letras es la posibilidad, la lectura quiero decir... ...de ampliar ese diálogo a veces tan aburrido... ...tan monótono, tan pequeño... ...que llevamos con nosotros mismos... ...la posibilidad de lectura y eso hay que aprenderlo en la escuela... ...es la apertura de la libertad.